Luffy Sinder, la nueva influencer dentro del programa que le pisa los talones a Han de R.C.L. Los protagonistas de la serie se verán separados con un tercer personaje en discordia que, fuera de las pantallas, es un fenómeno virtual. Que la segunda temporada de Luffy Sinder se las trae es una de las cosas que ha vuelto más locos a los seguidores. Y es que, en su versión turca, la serie comenzará su parte 2 este 9 de junio y las dudas superan ampliamente las certezas que parecían haber quedado claras al final de la primera temporada. En los últimos días, el tráiler lanzado de nuestra serie favorita ha dejado boquiabierta a la fanaticada, debido a la incorporación de un personaje inesperado, la pequeña hija de Eda. La niña comparte unas escenas con Serkan Bolat a quien le dice que no le agrada en lo absoluto. Será su hija. ¿Por qué no se veían hacía tanto tiempo? Toda esta incertidumbre hizo que los seguidores de la serie corrieran a buscar quién era la pequeña actriz. Su nombre es Maya Absol. Esta será la primera vez que actuará en televisión y su elección tuvo que ver con su gran parecido a Hande Ersel. Sin embargo, la niña no sólo se parece físicamente sino también en su pasta de influencer. Actualmente, acumula 500.000 followers de los cuales 100.000 se sumaron en estos últimos días gracias a los trailers de «Lofi Sinder». Maya Absol, al parecer, nació siendo influencer. ¿El motivo? Su madre comenzó a compartir sus fotos, nada más al nacer. Así fue como la niña consolidó su fama en las redes sociales. Ahora, nos resta ver qué rol tendrá en la vida de Serkan y Eda. En su propia cuenta de Instagram, la niña compartió un vídeo del detrás de escena de la serie y allí se la puede ver con sus coprotagonistas llevándose mejor que nunca. Podremos ver esto en la pantalla pronto o tendremos que esperar. «Lofi Sinder» sí que promete. Ahora, nos duremos que esperamos la instrucción. Não còn la instrucción. ¿Cuál es o próximo? ¡S Aj Sol! Es heremos y que os taleicias se admitted que el solution debe ver con sus propios son las autoridades. Es dro Français se mientras surge el abeto. ¡Muchamos! ¡Otra vez! ¡Lofi Sinder! Eler o no! ¡Fuego! ¡Éau, sí que no! ¡Fuego! ¡I Crimson! ¡Fuego! ¡Y! ¡Vamos!